Y, en definitiva, nosotros hemos decidido que es mejor que al Ayuntamiento de Madrid, en lugar del 13 Rue del Percebe, como el Tebeo, pues hemos hecho un Tebeo que se llama 13 Rue de Cibeles, 13 de junio de 2016. Bien, bueno, pues 13 Rue de Cibeles, 13 de junio de 2015 al 2016. Y aquí tienen ustedes a todos los tratados de una manera jocosa, es verdad. Tenemos a la alcaldesa en el tejado que dice que no sabe si son lo que ha plantado, si son acelgas o si son lechugas. Aquí tenemos a Mauricio Valiente que dice Maduro, Castro, Kim Jong-un, qué difícil elección entre demócratas. Luego tenemos a Nacho Murgui con otros cuantos ocupas que comentan, esto sí que es una maravilla y no el asco del patio. Y está aquí también Barbero, que entra un caco a robarle la televisión y dice, dice Barbero, tranquilo, dame un abrazo que vamos a socializar los afectos. Gracias.